Hoy les comparto vídeos súper cortos de todos estos trabajos y en la descripción de casi todos ellos encontrarán el vídeo completo, es decir, el vídeo más largo mostrando cada detalle. Si desean un vídeo en particular que en la descripción no se encuentra, me lo hacen saber en los comentarios. Pero antes los invito a que se suscriban, que toquen la campanita para no perderse ningún tutorial. Hace poquito realicé estas sencillas flores y con ellas tejí este cuadrado y varios cuadrados más. Y si seguimos uniendo cuadrados podemos realizar bolsos, mantas, almohadones, infinidad de trabajos. Ahora les voy a enseñar cómo unir rápidamente estos cuadrados, pero como les dije en detalle lo pueden encontrar en mi canal. Me voy a uno de los cuadrados, entro por la esquina, por delante, realizo una cadenita y en el mismo lugar un punto bajo y una cadenita. Me voy al otro cuadrado y por detrás punto bajo y cadenita. Entro por delante al espacio de mi cuadrado, punto bajo, cadenita. Entro al espacio por detrás del otro cuadrado, punto bajo y cadenita. Es muy sencillo y muy rápido, pero si quieren verlo en detalle y también cómo realizar los cuadrados ya les comenté que pueden pasar por mi canal. Realizamos un aro mágico y tejemos 3 cadenitas. Dentro del aro vamos a tejer puntos altos. En total debe haber 12 puntos. Tiramos de la colita y cerramos el círculo. Ahora levantamos 3 cadenas. Los puntos están formados por 2 hebritas. Nosotros tomamos la de atrás y tejemos 2 puntos altos en cada punto. Va a quedar un cordoncito que ahora se los muestro. Las 3 cadenitas de comienzo quedaron solitas. El último punto alto lo debo realizar de donde partieron esas cadenas y cierro el círculo. Este es el cordoncito del que les hablaba. Ahora una cadenita y un punto bajo en el mismo lugar y tejo unos 3 o 4 puntos bajos. Luego en un solo punto bajo tejo 7 puntos altos. Esta es la primera orejita. Luego de realizar estos 7 puntos altos, tejemos 5 puntos bajos seguidos para realizar la otra orejita de 7 puntos altos en el mismo lugar. Puntos bajos hasta terminar. Bordamos hociquito, ojitos a tejerlos. Vamos a realizar un nudo en nuestra aguja y vamos a tejer 25 cadenitas. Cuando ya las tenemos nos vamos a la primera y tejemos un punto deslizado y queda formado este círculo y dentro de ese círculo vamos a tejer 48 puntos altos y así nos debe quedar. Ahora vamos por la siguiente vuelta en otro color y tejeremos 2 puntos altos seguidos y un aumento. Así vamos a ir avanzando, realizando en cada vuelta los aumentos correspondientes. Unimos tejiendo o cosiendo y luego rellenamos. Yo lo hice con un sobrante de un ovillo bien, bien esponjoso. En la descripción encontrarán el link que lo llevará al vídeo completo. Juntamos 3 ramitas del mismo tamaño. Estas tienen 25 centímetros. Las atamos, las unimos para formar un triángulo ya sea con hilo o lana y debe quedar así. Ahora vamos a unirle un triángulo en crochet. En la descripción de este vídeo encontrarán el link que lo llevará al vídeo completo y vamos uniendo ese triángulo a las ramitas formando un atrapasueños triangular. Pero en realidad le di un toque navideño y lo transformé en pinitos. Este es el más grande y estos son los más chiquitos. Le apliqué una estrellita que tejí y se lo voy a mostrar en el próximo vídeo. Esa estrellita la endurecí, la pegué y le apliqué unas ramitas a modo de soporte en cada uno de estos pinitos. Y así quedaron terminados estos arbolitos. Los invito a que pasen por la descripción de este vídeo porque allí van a encontrar el paso a paso completo de cómo realizarlos. Tejé unas estrellas muy fáciles. El paso a paso también lo van a encontrar en la descripción de este vídeo. Las endurecí con cola vinílica y agua. La medida también se encuentra en el vídeo. Entonces en un recipiente coloqué una cucharadota y media de cola vinílica, cola escolar, tres cucharaditas de agua aproximadamente y así las fui endureciendo. Siempre debemos apoyarlas. En una superficie plástica, en este caso una bolsita de polietileno, también puede ser papel film y por supuesto plana. Si queremos darle brillo podemos espolvorearlas antes que sequen con purpurina dorada. Una vez seca aproximadamente ocho horas, yo las dejé de un día para otro, estarán listas para utilizarlas en cualquier decoración. Si queremos pegarlas, lo podemos hacer con la pistola de silicona caliente o cualquier pegamento que ustedes tengan. Pueden adornar el regalo navideño, realizar guirnaldas de decoración, lo que ustedes quieran. No olviden pasar por la descripción de este vídeo. Les muestro dónde apliqué estas rosas. No solamente podemos hacerlo en indumentaria, también podemos aplicarlas en un bolso, en un almohadón, como en este caso. Cajas. Las he aplicado en cajas y quedan perfectas. El regalo perfecto y sería un doble regalo. Si son bombones, mejor. Una gargantilla. Pulseras. En hebillas. Sin faltable coser o pegar una rosa en una hebilla. Coronitas. Coronitas de hojas y flores. Bueno, los invito a posar por la descripción de este vídeo porque allí encontrarán el paso a paso de las rosas y las hojas. Con pequeños ovillitos, con mi aguja, con un aro, en este caso de mimbre, y unos tirabuzones que tenía guardados, tejí un círculo. Le agregué unas vueltas de punto red. Todo esto lo uní al aro y formé un mandala. Y en la descripción encontrarán el link que lo llevará al paso a paso completo de cómo realizar este mandala. Este es un poncho que tejí con un rectángulo. Solo un rectángulo. El largo es de aproximadamente de un metro diez centímetros por un metro quince y el ancho de treinta y cinco centímetros. Les muestro cómo es el armado. Aquí tenemos un pequeño rectángulo. Un extremo lo llevo hacia adelante y hacia abajo. Y el otro extremo lo uno a ese lateral. Listo. El poncho ya está terminado. Cosemos o tejemos solo esta parte. Este es el cuello. Quedó un cuello bote y listo. Si quieren saber más, en la descripción de este vídeo van a encontrar el link que lo llevará al paso a paso completo. En el vídeo anterior realicé este tejido para decorar frascos. Para aquellos que lo necesitan ver más en detalle, les cuento que lo pueden encontrar publicado en la descripción de este vídeo. Es un trabajo muy sencillo de realizar y queda muy decorativo. Pero si no quieren decorar frascos, podemos utilizar este trabajo como packaging para un regalo. ¿A quién no le gustaría recibir un detalle dentro de esta bolsita? ¿Serían dos regalos? Es un trabajo súper fácil. Espero que lo realicen. Estas flores rústicas serán la base de mis portabelas. Se tejen en un minuto de verdad. Ideal para principiantes, emprendedores y los que se acuerdan a último momento de realizar alguna decoración para las fiestas. De paso les muestro estos jazmines. Amo los jazmines. Sigo. Las podemos tejer en lana o hilo, ya que los pétalos van a tener el mismo movimiento y con ellos podremos decorar almohadones, cortinados y lo que se nos ocurra. Pero yo realicé estos portabelas con hilo de yute e hilo de algodón rústico, porque iban a quedar mucho más firmes y más rígidos. Vamos a realizar un aro mágico y dentro de ese aro mágico vamos a tejer 20 puntos dobles altos. El vídeo completo ya está en mi canal. Una vez que dimos toda la vuelta, antes de realizar el punto deslizado cambiamos de color. Ahí está y quedamos con el nuevo color. Tiramos bien de la colita del aro mágico para que nos quede este círculo perfecto. Y en esta vuelta vamos a tejer cadenas que dejarán espacios y en esos espacios vamos a tejer los pétalos. Cuando les digo que se tejen en un minuto es de verdad, en un minuto. Listo. Ahora vamos por los pétalos. Van a estar formados por 4 cadenitas de comienzo, puntos dobles altos, en total 4 y esos puntos van a formar el punto piña. No olviden que en mi canal ya se encuentra publicado este vídeo. Y este pétalo termina con 4 cadenas y punto deslizado dentro del espacio. Así vamos a dar toda la vuelta y en total van a ser 7 pétalos. Y como les contaba, los pétalos, sea cual fuere el hilado que usen, van a quedar con movimiento por el esquema de puntos que hemos utilizado. Listo. La flor ya está terminada. ¿Les gustó? Espero que sí. Los espero a todos en mis redes sociales. Un beso grande para todos. Un beso grande para todos.